Ajo en tus seres, de tu vida, un engaño y concreción Si los ames no se cumplen, se curarán las heridas De un alma triste y sentida, que por su casa que sube Si los ames no se cumplen, se curarán las heridas De un alma triste y sentida, que por su casa que sube ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!